Amor, Mariana, despiértate. ¿Qué pasó? Estás roncando otra vez. Yo no ronco. No, sí roncas. Yo no ronco, Enrique. Sí roncas, sí roncas mi culero. Yo no ronco, Enrique. Bueno, pues, estabas roncando como marrano en el matadero. Deja de andar inventando mamadas, Enrique. Yo no pude haber estado roncando porque yo no ronco. No estoy inventando nada, ¿sí? Te grabé. Tú estás ronquido de Mariana. En este momento estoy junto a ella en la cama. Son las 2.24 de la mañana y esto es realmente insoportable. De ser esto haciendo ruidos con la boca. Claro que no. Sí, sí. No me lo digo. Hasta te hice un video. No. Mariana, estoy grabando este video para demostrarte que eres tú la que está roncando. Y este es el periódico de hoy para que no haya dudas. No, eso es un montaje. Esas cosas que haces ahí. Claro que no. Claro que no. Hasta le tuve que llamar al doctor Robles para que te hiciera una laringoscopía. Qué asco. Ya, Enrique. Estás haciendo esto nada más para molestarme. Claro que no. Porque me tienes envidia. Mira, ven. Te tengo que mostrar algo. Para que veas que es verdad, inventé una máquina del tiempo. Ahorita estamos en la recámara una hora de regreso. Mira, ese cabrón que está ahí con los ojos pelones soy yo. Y ese Darth Vader con emfisema pulmonar eres tú. Ok, ya. Ok, ya. Sí. Sí, ronco. Y ronco culero. Ya. ¿Estás contento? No, no estoy contento. ¿Sabes por qué? Mira. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!